De 35 millones de familias que hay en el país, de manera directa, 30 millones de familias reciben cuando menos una pequeña cantidad del presupuesto público. Eso nunca, nunca se había visto. ¿Eso es lo que usted menciona como repartición de la riqueza? Sí, 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 de 35 millones, y lo puedo probar, de familias, 30 millones reciben si el presupuesto es de siete billones de ese total, que es dinero de todos. Claro, ahí hay que destinar recursos para pagar servicio de deuda, ahí hay que pagar los intereses del FOA-PROA y hay que utilizar para otros gastos. Pero de ese presupuesto, aunque sea una cantidad pequeña, se entrega apoyo a 30 millones de familias y los cinco millones que no reciben de manera directa, estoy hablando de manera directa, los que no reciben del presupuesto de manera directa, estos cinco millones se benefician también. Gracias. 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 Gracias.